Una vez más, el mundo del deporte está de luto tras la muerte de Pelé. Es ahora el deceso del exjugador de fútbol italiano Gianluca Viali, a los 58 años, tras perder la batalla contra el cáncer de páncreas. La Federación Italiana de Fútbol confirmó en un comunicado su muerte la noche del 5 de enero y convocó un minuto de silencio en señal de duelo al inicio de todos los partidos del próximo fin de semana. El presidente de la Federación, Gabriel Gravina, expresó su profundo dolor. Esperé hasta el último momento que lograra cumplir otro milagro. Me conforta la certeza de que lo que ha hecho por el fútbol italiano y la camiseta azul no será jamás olvidado, aseguró. Gianluca era una persona espléndida y deja un vacío que no podrá llenarse, tanto en la selección como en todos aquellos que apreciaron su extraordinaria cualidad humana, apuntó. Al pésame se sumaron otras autoridades políticas como el ministro de infraestructuras y vicepresidente del gobierno, Matteo Salvini, o el ex primer ministro, Matteo Renzi. Cabe destacar que en 2018, Viali anunció que había superado una batalla de un año contra el cáncer de páncreas, pero en diciembre de 2021 dijo que la enfermedad había regresado. Ante el empeoramiento de su estado, Viali dijo a mediados de diciembre que abandonaba temporalmente su papel como delegado de la selección italiana. Había sido nombrado cuando Roberto Mancini, su amigo desde hace años y excompañero, asumió las riendas de la Sura.